Bendiciones a todos hermanos, estamos una vez más en otro tutorial, en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción que me falta todo, menos su presencia de Zuleika esta ha sido otra sugerencia que ustedes me han estado haciendo y pues quiero enviar un saludo a todos mis hermanos de Ecuador que siempre están pendientes de los vídeos que subo y también quiero mandar un saludo a mi hermana Débora Jiménez quien ha sido la que me ha pedido esta canción pues aquí está el tutorial vamos a tratar de compartirles los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender fíjense que la canción está en Si bemol y comienza haciendo algo más o menos así entonces qué vamos a hacer para la introducción fíjense bien Si bemol luego hacemos la nota de Do mayor, el acorde de Do mayor para caer a Re, Bajo y Fa acorde hacemos otra vez Do para caer a Si bemol y volvemos a repetir lo mismo fíjense bien y ya para caer al coro vamos a hacer esto aquí ¿qué es lo que hago aquí? hago esta figura desde la nota de Do pero una octava más arriba las notas serían Do, Sol, Fa y Do entonces ya el primer acorde de la canción fíjense bien sería Si bemol en mi proceso luego hacemos Re con Fa todos se fueron volvemos a repetir Si bemol en mi desespero otra vez Re con Fa los que estaban huyeron hacemos Si bemol otra vez pensé que sola Re con Fa estaría hacemos Si bemol acabaría que sería mi final y terminamos haciendo Do con Si bemol Do mayor ok entonces esa parte sería en mi proceso todos se fueron en mi desespero los que estaban huyeron los que estaban huyeron pensé que sola estaría y que todo acabaría y que sería mi final entonces vamos a a un pre coro que viene que es lo que vamos a hacer Do mayor el primero más en el proceso que vamos a hacer fíjense bien Do Re con Fa luego hacemos La con este acorde así que sería solo Sol Do y Sol para hacer luego Si bemol luego hacemos Re con Fa Do mayor luego luego hacemos Re con Fa otra vez el La con el acorde así Si bemol y luego hacemos Do con Si bemol y terminamos haciendo Do mayor que sería Más en el proceso pude comprenme que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría ¿Se fijaron? Le voy a repetir otra vez los acordes Do Re con Fa La con el acorde este Si bemol Re con Fa Do mayor Re con Fa La con el acorde Si bemol y terminamos haciendo como les dije Do con Si bemol y terminamos haciendo Do entonces ya los acordes del coro serían el primero sería vamos a hacer este este acorde de pasos que es el La que sería con este acorde que les he venido enseñando entonces sería estamos en Do Si bemol Do mayor menos tu presencia y luego hacemos Fa Otra vez Otra vez el La con el acorde este que me vaya en todo Si bemol ahora hacemos Do mayor menos Da Fa Mi con Do Re con Fa Luego hacemos otra vez La con este acorde para hacer Si bemol repetir otra vez Do mayor pero algo volvemos a repetir Fa Mi con Do Re con Fa y seguimos haciendo Sol con Si bemol Do con Si bemol Do y caemos otra vez así Entonces vamos a ver el coro despacio Estábamos en la parte de Do que les dije ahora hacemos el acorde de La que me falta Menos tu presencia que se vayan todos Menos el Espíritu Santo que me quiten todo de algo jamás podrá lograr que yo deje de adorar y glorificar lo que hago que yo hago es este Fa la nota de Do aquí arriba y caigo otra vez así de bemol para la siguiente parte entonces sería Ahora no me siento sol Re con Fa Sol la el acorde de La con este acorde para hacer Si bemol Su amor de Di Re con Fa y de noche me acompaña y volvemos otra vez al precoro todo Nace en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría que me falte todo menos su presencia que se vayan todos menos el Espíritu Santo que me quiten todo pero algo jamás podrá lograr que yo deje de adorar y glorificar fíjense bien ahora para pasar a otra parte del coro ya no vamos a hacer Si bemol sino que vamos a hacer después de que hagamos todo vamos a hacer el bajo de Fa pero vamos a hacer Si bemol Fa mayor y entonces vamos a hacer Sol con Si bemol La con Fa Si bemol Re con Fa y terminamos haciendo Do y eso lo volvemos a repetir para la segunda estrofa entonces que sería Sol con Si bemol La con Fa Si bemol Re con Fa Do mayor Do mayor ¿Qué sería? Él prometió estar conmigo hasta el fin y de su amor no dudaré él es mi amigo fiel en mi debilidad él me sustentará su esperanza fuerzas me da él conmigo va y caemos al coro que me falte todo menos su presencia que se vaya en todo menos el Espíritu Santo que me quiten todo pero algo pero algo jamás podrá adorar que yo dejé de adorar entonces ya para terminar hacemos Si bemol Re con Fa podemos hacer la introducción y terminamos en Si bemol o terminamos en Fa y prácticamente estos serían los acordes espero que este tutorial les sirva y como siempre les digo suscríbanse a mi canal y denle like sobre todo comenten que estoy pendiente de cada uno de los comentarios bendiciones a todos